Sos un soldado archista Y permite, así es que insisto De lo más grande que he visto Pa' los versos repentistas Salió esos perdidos señores Escondió la cabeza a la lobuna Girando con todo, me lo dejó afuera Le volvió el recabo el hombre Lleve negro, lleve que lo va a ganar Se fue el suelo, bueno, bueno No sé si no le vuelvo también Bueno, lo levantamos con un aplauso Apa, que lo pisoteó grande, no pasó nada Esto es diamante Este sí es duro, en serio Qué jinete, qué valor Que arranca del interior Cual mi verso con criterio Y hasta parece un misterio Todos aquí lo observao Y el pueblo está emocionao Después que lo pisoteaba Una vez que le sacaba Me le volví al recabo Bienvenida la gente Por tiempo más guido General Guido Provincia de Buenos Aires Allá por la costa Se cuenta en que anda Mario Alza Con su mujer No sé si es la legítima o cual de ella Bienvenido mi amigo Mario Alza General Guido está presente Se llama el general De Cacho Altave Para Darío Barreto de Córdoba El hombre que está emparejando Los estribos y yo acá me puse a gritar Acá me puse a gritar Porque tengo mis agallas Y ganando esta batalla Se los voy a demostrar Primero He de saludar con mis modales mejores Ustedes son receptores De mi respeto sincero Soy Marcelo Pellejero De los pagos de las flores Las flores Provincia de Buenos Aires Bastante retirado de acá En dos días Nos llovieron 180 milímetros En mi pago Andaba como la gallareta Con el agua al pecho La gente de mi pago Se prepara señores Darío Barreto En el general La circunstancia querido Que me plante frente a ustedes Conozco bien mis deberes Y derechos conseguidos Entre paisanos he crecido Con mi padre a Collara Lo poco que he galopeado Ha sido por huella firme Nadie puede confundirme Como un gaucho disfrazado Y le llamo disfrazado A quien no sabe honrar sus pichas Que aprovechando pichinchas A ningún turco le ha comprado Sepan Que si me he largado A galopear estas huellas Es que en mi pecho Resuella y ordena mi corazón Defiendo la tradición Se doy la vida por ella El general de Cacho Altave Señores Darío Barreto de Córdoba Y Cacho Altave con sus pingos Hace tres años Que vengo a Diamante Cuatro con este Le invitó a cenar Cacho Altave La primera noche El primer año Y nunca cumplió su promesa El año pasado Fuimos a comer pescado Y me llevó a un lugar Y pidió entrecot Yo digo ¿Qué es eso? Cuchero hervido Hecho al horno Bienvenido Cacho Altave No estáis diciendo Que sos pichotero Sos cuidadoso Para la plata Se va señores Me llamo Darío Barreto Y vine a Quiretear Diamante Vengo defendiendo Enalteciendo Un insuelo cordobés Hizo visera con el brazo El hombre se llama Se llama Darío Barreto Largue mono esa banana Reboleando la cabeza En los paus Escondió Se puso fea La cosa por allí El hombre le echó El cuerpo atrás Le agarró lindo El compalaba Ganando lejos 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 Como excusado En el fondo Largue mono esa banana Bájese de la palmera Le decía de esta manera Marcelito aquí con ganas En esta tierra enteriana Tierra donde cantan las aves Por eso sé que usted sabe Cantar como lo hacen ellas Bajo un bolso En lindas estrellas Y sobre un pingo De altame Vos sabés que Me había olvidado Nuestro amigo De los avisos comerciales Disculpame hermano Bienvenido Confortable fábrica Albargatas Bombachas de Campo Y OJ Confortable Tonuti Lácteo Tonuti Con el sabor Y la textura De lo natural Bien ahí está Una sola Cortito como beso marido Nos vamos Palenque número 3 Se llama el lunático De Pergolesi Buenos pingos Trajo Pergolesi Raúl Gómez de Gualeguay Raúl Gómez Con vos estamos Te caemos al palenque Número 3 Como descolgado del cielo Me llamo Raúl Gómez Soy de Gualeguay Diamante Quiero tu fiesta Quiero demostrar Que aquí hay gente De a caballo Soy entrerriano Salió De hecho hoy fue para atrás Ahí está la llevagateada Escondió la cabeza Entró Martillar De galope desparejo Se va diciendo Señores Lleve negro Lleve Que lo va a ganar también Lo amontonó en la cruz Volvió a las pinchas El hombre Bueno, bueno Hay un tiempo de jineteada Un tiempo de payadores Vámonos para Tostado Que andará el ganso Romero Para cantar compañero A los amigos sagrados Desde muy lejos ha llegado Que aquí en diamantes se clava Por eso es que aquí estaba Y cantando con Iván Los pergolesi llegarán Rayendo la cerda brava Señores Señores Nos vamos al palo Número uno Donde ya la emoción Está rondando El uno se va El jinete Que se llama Joaquín Zavala El de Conesa Que se va Que se va Ya en segundo Nada más Cuando el tato Que Sotia autorice Cuando ya Diamante Vibró En las emociones De las primeras seis Vamos con la séptima A ver qué pasa Palenque Número uno Ahí está El caimán de Sosa Vamos a ver El tostado Cuando desprenda Cuando corra esa soga Cuando ya la emoción Ya no hay más tiempo Que perder Habla el coraje Del hombre Con la garra Con la garra De un argentino Señores Que va colgando El rebeque Que casó Salió el caimán Ahí está Lo hizo abrir la boca Lo tocó En las paletas Lo viene encontrando Más segura El hombre La monta Bien seguro Bien afirmado El hombre Vamos Joaquín Que le venís ganando Campana Campana Y tiempo cumplido Caimán Esto no es pantano Pa' que andes abriendo El pico Por eso es que te dedico Hoy hermano Un verso entrerriano El jinete muy baciano Tendiendo las estiberas A su forma A su manera Que tiene de jinetear Y al caimán le entró A hablar Ya enseguida Con cartera Si señor Tengo tiempo para vender Tengo tiempo para vender Compañeros Don Victoriano 2 Accesorios e indumentaria De campo Unisex 25 de mayo 304 Y amante Entre Ríos Teléfono 498 3212 La Agrícola Regional Tecno House Renatre Registro Nacional De los Trabajadores Del Campo Gracias compañero Mirá que lindo Nos vamos a meter En el Palenque Número 2 Donde hay un hombre Que se gana la vida Posteando Tirando alambre ¿Por qué no? Algunas encenadas Por ahí De Macachín La Pampa Y seguramente Pedrín Alguna vez Lo cruzó Por allí Por esos campos Pampeanos Por esos lugares Gaucho Que tiene Ese suelo De La Pampa De Pumas De Jabalíes Y de hombres Muy camperos Compañeros Payadores De La Pampa Con sus vaivenes Bingo Trapago En espuma Noche negra Donde el Puma Se resguarda En los caldenes Sabe que eso Me sostiene Cantarles Es una fortuna Tanta historia Aquella cuna Y cantarle No es sencillo Donde el chancho En los colmillos Van puñalando La luna En la Pampa En la Pampa Muy serena Yo que le quiero contar Porque dentro Rebalsar Estando la luna Llena El hombre Corre en sus venas Y como todos Lo ven Voy a cantarle También Porque cantando Se suma Pues yo no soy Ningún Puma Y me apoyo En un calder Señores Payadores Aquí pegadito Al relator El de María Luisa Iván Osteter Y el hombre Que juega de local El querido Juan Carlos Rivero Señores Para la monta Del pareque Número 2 Donde Fabio Está listo Fabio Gómez El de La Pampa El de Macachín Ya preparado En el tabaco De la marca De Altave Palenque Número 3 De Entre Sarroyo Baja Cristian Argentieri Para la marca De Leo La Perseguida Y al palo Número 1 Llegó el Zarco Casi nada Para que lo tope Nada más Y nada menos Que en el palenque Número 1 Gastón Rosales Pingo Pingo Que hace poco Visitó Entre Ríos Y lo topara Icapincho Quiró En aquí En el suelo Entre Ríos Señores Esto es la gireteada De diamante Compañeros Es tan grande La emoción Del pago De donde vengo Y aunque Les faltas Los tengo Les volcaré Mi canción Corazón A corazón Si es que Cantarle Se puede Pa' que Diamante Se quede Desde las cruces Alanca Por el Pedro Y por el Juan Que buen trabajo Para ustedes Señores Se va Se va La emoción Del palenque Número 2 De la marca Como les decía De la marca De Altabel El tabaco Con el Fabio El Pocho Gómez El hombre El ambrador Vamos a ver Que pintan El palo Número 2 Si habrá Tirado la vista Largo A las banderas Vamos viejos Camperos Esto es diamante Estos son los hombres Que vienen a visitar Que vienen Anhelando Ese caballito De bronce Que al lunes Por la noche Seguramente Levantará Uno de ustedes En alto En la reina De la jineteada Reina de la jineteada Como les decía Miguel Yo vi a tirarle Un laurel Al hombre En esta jornada Mi compla Se hace sagrada En esta noche Serena Teniendo La mena llena Porque la veo La estampa Este hombre Tiene del pampa Sangre corriendo En las velinas Y movió Movió Gómez Movió El pocho Gómez El pampeano Ahí está El de Macachín Que lo viene Jugando al pingo Unos corcobos largos Allá en el centro Del campo Le encontró Se encontraron Cabeza con cabeza Lo volvió A tocar el hombre Cuando hay tiempo De jineteada Se cimbró Como totora De las lagunas Pampeana Pero como el hombre Con gana Lo peleaba Toda hora Esta guitarra sonora Al coraje Le da brillo Porque esto No es sencillo Y netear está Un varón Le cantaré A tu región Cual cardenar amarillo Gracias compañeros Al palenque Número 3 Nos metemos Con la monta De jinete Cristian Argentieri El de Tres Arroyos Lindo pago Para recordar Tres Arroyos Provincia de Buenos Aires Donde hizo historia Ese tordillo Que naciera En esos pagos Que viviera Y que hiciera historia Señores Nos vamos Al palenque Número 3 Porque se va La monta Entonces De jinete Cristian Argentieri El que va a salir Del palenque Número 3 Se llama La perseguida De la marca De Roberto Leo Atención A la tordilla Atención Vamos a ver La perseguida Cuando sea El jinete Argentieri Y va a pedir Pidió Al campo Lo que es del campo Dijo que suelta Es zapatas del campo Dijo que suelta El Tato Pesotti Vamos a ver Que pasa Cuando todo 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 Todos Arrancó 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 La perseguida Le encontró Los cortados El hombre La viene jugando Las paletas Revenca Arriba El hombre Hace unos tiros Altos Arriba La petiza Asegurando La monta El hombre Es campana Y tiempo cumplido Se llama La perseguida Y es de la marca De Leo Por según Yo lo que veo La he encontrado Enseguida Gracias Le doy A la vida Por no estar Solo Esta vez Por eso Le dejaré Este lugarcito Que viene Pal Bardo Fabián Jiménez Con tal De la Un Dos Aguide Saludamos A seguro Para Jinetes Punto Com Seguro Para Jinete Jinetes Trabajadores De Campo Asegurando Tu pasión Crédito Argentino Comprá Todo Con Crédito Argentino Y date El gusto La foto Del Festival La tiene Pachín Merlo Adelante Falladores Ahí estamos Palo Número Se llama El zarco De la marca De Sosa Con Gastón Rosales El hombre De Lincoln Está la lanza De Acosta Con Walter Acosta De Las Cuevas Y el gorrión De Leos Juan Martín Torcaso El hombre De 9 de Julio Para la otra vuelta Ramoncito 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 Córdoba Joaquín Acosta Y Jonathan Ojeda Salud Pedro Saúbide Compañero De la huella Voy a ponerle Una estrella Vámonos Me voy con Gastón Rosales Corrió el atador Y movió Apuntó El zarco Lo echó Adelante No pudo Volver Al basto Le ganó Le cantabas a Uvidé Aunque me quedé en la huella Para elegir una estrella Para que lo alumbre a usted Otra vez yo regresé Para folorecer la idea Natural como una tea Anda el perro y el maestro Para que este canto nuestro Se quede por las plateas De tierra santa Pesina Traigo un canto Montarás Que alegría Un año más Y estas noches De diamantina Que a todos Nos amadrina Y estoy para lo que me mande Cruzando el campo Y se espalde Cuento de que es Hombre diestro Este querido maestro Jiménez de María Grande Que alegría que me da Poder hablar de lo nuestro Porque siempre este maestro Anda buscando unidad Gracias por tanta amistad Gracias por ese rocío Y al conjuro del gentío Yo voy a cantar sin trampa Para unir la bella La Pampa Con mil lindos entre ríos Y yo doblego el esfuerzo Hoy claro en la inspiración Que el cielo sea pizarro Para que usted Escriba sus versos De su lado No me fuerzo Por eso Dejo algún toro Que a la inspiración Que a la inspiración Le rudo Sencillo de esta manera Entre relenque Sotera Entre brámula Y corcovo Ahí estamos con el palo Número 2 Con el Walter Acosta Exacto Ahí está Escoltado Nada más y nada menos Que por el Negi Acosta Aquel que se vara Al suelo diamantino También A las noches del color Y del coraje Consagrándose Campeón argentino Alguna vez dijimos Que es cuna de campeones Las Cuevas Los González Los Acosta Y tantos apellidos Como Brochero Y tantos otros De aquel paraje Las Cuevas Dirán presentes Los garrones del Chaco Apunto al campo De jinepeada Se van a encontrar En el centro Le va a echar de apuñado Si señores Ahí no tenés diamante Es uno de tus diamantinos La gana el Chaco Acosta Y es tiempo De jinepeada Bueno Le pone a la noche El brillo Después la bota Bombacha Cuando así De punta y hacha Se iba firme Ese Tordillo Acosta Gaucho sencillo Y a ver si las rimas Hallo El sentir Que yo detallo Porque en las escuelas Lleva El paisaje De las cuevas Y su gente De a caballo Y hablando de gente En zig zag Entre los tambores Volverán realizando zig zag Y por último Una carrera Hasta el último tacho La regada Que se realizará De parado Dentro de una manga Ubicada a 8 metros Del primer tambor Respetando un tiempo La presidencia que será Semifinal Y final Y final a faltas iguales En los tambores Ganará Quien llegue Primero Clasificación Que dice aquí Los participantes Ganadores Pasarán a la ronda Siguiente Eliminándose De forma directa Los participantes Deberán vestirse A la usanza Criolla Y utilizar Recado completo Campero El uso del Revenca y Fusta Corta Será totalmente Libre No permitiéndose Látigo O arriador Espuela O espuelín Los fallos De los jurados De la prueba Son inapelables E irrevocables En caso De una apuesta Los participantes Pasarán directamente A la próxima ronda El organizador Se reserva El derecho De exclusión No descalificación De un participante Si este No cumpliera Con las reglas Establecidas El organizador No se responsabiliza Por los accidentes El costo De la prueba Para participantes Será De 500 pesos Cada competidor Podrá participar Montando Un solo caballo Los premios De las pruebas Son los siguientes El 100% De los recaudados Muchas gracias Señor Capataz De Campo Por permitirnos Dar a conocer A los que gusten Participar De las pruebas De riendas Del Festival De Diamante Pa' que el chano Lo decore Yo estaba Escuchando Atento Que leía El reglamento De la prueba De tambores Sin látigos Y arradores Eso hermano Así se traza Puesto de que Aquí se pasa Por eso Por eso Le pongo El mote Por eso Digo El chicote Hay que dejarlo En las casas Ahí estamos Palo número 3 Lo tengo Martín Torcaso El gorrión De la marca De Leo Ramón Córdoba Espera en el 1 Joaquín Acosta Por el 2 Jonathan Ojeda En el palo En el palo número 3 Llegarán a los relatos De nuestro compañero Cómo anda el Cid Chaparro Colorado Roth Vasco Caravaggio Raúl del Piccolo El amigo Jacinto Burnes Los hombres que deliberan La puntuación De los jinetes Hay emociones En el ruedo Ya puso la mano En alto nuevamente El capataz de campo Y autoriza La de Martín Torcaso Me voy del palo Número 3 Se va por nombre El gorrión Lindo esqueleto Tiene El montado Del palo Número 3 Atención Atención Que se va Se va otra De las emociones Del basto Y encimera Se espera Con el rebenque De la manijera Que corra el atador Se desprenda La careta Y otra emoción Se ve en el campo De jinetiada Buscó Y apuntó Y en la media vuelta Quiso cargarlo Sigue cómodo Con el basto Jinetiando Por la recompensa De un aplauso En la noche diamantina Es tiempo De jinetiada Y viva el paisano Torcazo Que jinete Este muchacho Y le flameaba El penacho Y él le ponía Los lazazos Gaucho Como tiruelazo Piloso Como un cuchillo Y a demostrar Aún En el estrellillo Cuando el potro Se somete Demostro Que es buen Jinetiando Sobre el rumbo Del tornillo Bienvenido Ramón Córdoba Gran campeón Este caballo De Néstor Sosa En la fiesta De Marcelo Cogá De San Pedro Emiliano Lali Del coronel Vidal Cobró el primer premio Muy buen caballo ¿Quién estaba? ¿Se acuerdan? Estabas vos Estabas Bajo Carvallo Había un lote Por eso que Hay muchas montas especiales Desparramadas En estos 40 pingos Con el basto Y encimera Digo otra vez Bienvenido A uno de los campeones Argentinos Como Ramón Córdoba Orgullo Para el festival El tato espesote Y con su gente Eligiendo de la pata Jinetes Y reservados Jinetes Y tropilleros Para que la noche De esta noche Y todas las noches Del festival de diamantes Tengan esta magia De pingos que salen Haciendo sonar las narices Haciendo temblar El tice como este El indio De Néstor Sosa Se va Se va Ramón Corro La que cachetada Pegó Lo acollaron arriba Lleve el Ramón Lleve el Ramón Que usted es un campeón Y lo vino a demostrar Diamante Y lo echó Echó maleta Bueno, bueno, bueno Ay Entraron los apadiladores Che quedó prendido Vaqueano el indio Vaqueano el indio No largó la rienda Bien la gente De a caballo Bien diamante Con el aplauso Si es hijo De una leyenda Ese monchi Como no Y claro Que no largó Por ser Vaqueano La rienda Si tiene De estas contiendas No la de sacar Barata Como elegida La pata Hay que prestarle Atenciones Porque allá se iba El Ramón Y un macaco De la plata Comfortable Fábrica de alfragatas Bombachas De campo Y hojotas Tonuti Lácteos Tonutis Con el sabor Y la textura De lo natural Bueno, la verdad Felicitamos como siempre A la gente Que está trabajando En el campo Los apadiladores Lo cerraron adelante Al caballo Lo apretaron En las paletas Para no estropear El hombre Que muy vaqueano Ramón Cordova No había alargado Las riendas Bueno, me voy Al palenque número 2 Señores Se llama Joaquín Acosta En la chirusa de Acosta Vamos a ver Qué pasa con vos Corajeando Dan un verso Corajeando Dan un verso Para el jinete Alentar por eso Lo voy a florear Ya que mi rumbo No tuerzo Y si lindo La conversa Es que me he golpeado En esto Me di un yo-yo De repuesto Me desenté Con los bastos Y quedé comiendo Pasto Como perro Descompuesto Se va Señores Palenque Número 2 Joaquín Acosta A vos te espero Porque Diamante Está para ver Buenos espectáculos Porque la carne Está toda Arriba De la parrilla Dónde anda El kilo Fotógrafo Tomando las mejores Impresiones Salió señores Se llama Joaquín Acosta Lo apuntó En la cruz Lo acarrió Le quedó corto Poderoso En la boca En el rien Del pingo Joaquín Acosta Que le agarró El compás Ahora Lo empezó a aplaudir Con las paletas Buena 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 Tiempo 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 Bayadores Yo voy a salir Primero Media letra Que nos vamos Y claro Si acollaramos Este sueño Guitarrero Era muy bueno El bastero Que por la noche Se cruza Bien Atadita La chusa Lo jireteaba Hasta el fin Era mi garzo Agustinel Que montó La chirusa Bueno Por ahí vamos Palenque Número 3 Ahora El arisco De la marca De Leo Para Jonathan Ojeda De los pagos De Pringles Recorremos Palenque Número 1 El triste De la marca De Nito Matarino De los Malangara De Florencio Varela Para Javier González De La Cueva En el palenque Número 2 El malambo De Valenari Para José Pereira De Mancilla Pero el presente Está en el palenque Número 3 En la noche De esta noche En la noche De Diamante Siempre Siempre Que me hago Perdija Golpes Y tropezones Me arrastro Por los rincones Como guacho Con lombriz Hincho a veces La nariz Ocateándola De lejos Y en los tiempos Desparejos Me voy Como encuesta Abajo Aristeándole El trabajo Como los matungos viejos Como chimangos Palcebo Soy ligerón Cuando amago Me caliento Con un trago Y hasta mamarme Me atrego Si no pago Lo que debo Es que estoy acreditado En los vientos En los vientos Del recaudo Van mis maletas Y abastos Lo que yo llevo En los bastos De algún modo Me han cobrado Si a ver Forcejeado Al nudo Seguidor Como la hormiga Y siempre Y siempre a media barriga En cuevao Como el peludo Pobre Como indio Peludo Lo mismo Que fue mi tata Y andando a salto De mata Por poco Ensepo Mi cuero El zorro Va y gallinero Y abeja Y a veces Deja una panda Y aunque soy Medio matrero Y no me gasto En partidas Y soy Palazamullida Como pato Lagunero Al cortar Lindo Mi acero Ultraje Nunca perdono Y una noche Que le encono Me cegó En un entrifau Que de negro Y arrugado Igual que Berija El mono Se va Señores Se llama Jonathan Lojera Es de los Pagos De Pringles La cuna De los caballos Bellacos El ladisco De la marca De Leos La gente De Pringles La yunta De Leos Está presente Salió el tornillo Salió el ladisco Escondió la cabeza Va que Martillas Volte Se puso de punta Lleve negro Lleve Que lo va a ganar También Es de los Pagos De Pringles Es el Jonathan Ojeda Anda El Jonathan Ojeda Pisando Toda La pata Y un Potro Nos lo Abata Tando Cuando llega Cualquier Rueda Y en esta Noche Es de seda Claro Que el aplauso Lleve Y el único Lo conmueve Pienso hermano De ese modo Porque arrancaba Con todo este 2019 Pienso hermano Pienso hermano Cuando ya Cuando ya Cuando ya la campana De Luciano Y de Tomás Estos hermanos De la campana Acompaña Cada uno De los movimientos En el ruedo Se al tanto Pesote Dijo Que suelte Que no hay más tiempo Y ahí Y ahí lo tengo El hombre Pidiendo Pidiendo Pidió Enganchó Salió el triste De mandarino Lo encontró Y Javier González Para que venga A la tribuna Buscando al lado Del escenario Se fueron arriba Bueno Bueno Y regalar el aplauso Diamante Me dicen Que es Pialador De revejo Sobre el robo Y yo me pregunto Cómo se cayó Este montador Es González De Milflor Un gran cinete Argentino A la competencia Vino Para dar El recao Ese que montó El tostado De marca De mandarino Sí señor A ver Tengo tiempo Para dos Saludamos a la gente De Agromoya Más de 35 años Al servicio Del productor Ofrecemos alimentos Balanceados Para bovinos Porcinos Aves Conejos Y equinos Para su caballo Contamos con pilchas Gauchas De primera calidad Aceptamos todas Las tarjetas de crédito Importantes descuento En su compra Al contado Nos encontramos En el acceso Al Parque Nacional Predelta Y Falucho Camino al festival Gracias compañero Pedrito Javián Ahí está el hombre De mansilla Que va a salir Del parque El número 2 Se llama Nada más Y nada menos Que el hombre Que va a salir José Pereira Hacemos llegar Un saludo Compañeros Falladores Para unos amigos Que han venido De España Para Zulma Y para Aurelio Que han venido Que han venido Que han venido Ahí anda el gaucho Que han venido Que han venido De la campaña De la campaña Un saludo Para España De estos gauchos Falladores Del río Pienso rumores Pienso hermano Y él sostiene Del pensamiento Al vaivene Como el maestro Lo ofrece Puesto no somos Solo Messi Porque hay jinetes También Sí señor De Barcelona España Han venido Estos amigos Aurelio Zulma La familia Los primos De Amalita Vitavino Nuestra querida amiga La negra Han venido a pasear Para quedarse Al festival Lleven el saludo Grande para todos Los catalanes Señores Nos vamos al 3 Nos vamos con uno De los hombres Patas pesadas Uno de los hombres Que sabe de campeonatos De jineteada Que sabe de estatuillas De los grandes festivales Y que estuvo peleando Las noches de Jesús María Nos vamos A la moto de jinete Que se llama Víctor Sena El de Santanita Y nos vamos En el lobisón De iglesia En el palo Número uno Prepárense Tres al garrobo Luis Aguirre Anda ese jinete Sena En la noche Pa' que cuadre Campero como su padre Y aquí van Mis cantilenas Y en esta noche De arena De payadas Y de verete El canto Me compromete Tal vez con santa razón Para cantarle al campeón Hermano Que gran jinete Mi señor Se llama Víctor Sena El de Santanita Atención señores En el palenque Número tres Todas Todas las miradas Porque hay emociones Ahí estamos Ya después vamos a saludar El cuerpo del jurado Que está atento Atención Que movió Movió El de Santanita Movió El pin que le encontró Los percobos Es de la marca De la marca De Balenari El tipo que viene jugando En la escuela El hombre Muy seguro El pinete Ahí lo tengo El de Santanita Se fuera del hielo Pero no ha pasado nada Lo castigaba cruzado Que ese era el de Santanita Y claro Si usted me invita Y si usted me tiene a su lado Con un prestigio ganado Como homenaje Al ayer Víctor Sena Es un placer Porque un vaguón No lo apura Y este para las locuras Como mandado a ser Tom Victoriano 2 Accesorios E indumentaria De campo Unisex 25 de mayo 304 Diamante Entre Ríos Teléfono 498 32 12 La agrícola Regional Me voy con Luis Aguirre Ahí estamos Palo número 1 Se llama El sin palabras De la marca Atención señores Movio de la marca De Matarino Arrancó Buscó el campo De jineteada Y ahí lo tiene Por la costa De la Alambrada Va a ser Se queda un poco Entretenido Allí se viene Pero el hombre Quiere soportar arriba Va a camperiar No puede A ver si no pasa nada Le llegan sus compañeros Nos harán alguna seña Si es necesario El público maravilloso Ya comienza A aliviarle el dolor La ambulancia La ambulancia Muy bien La ambulancia Registro nacional Registro nacional Vivos igual Si señores La fiesta continúa Diamante también Un espectáculo Y una noche Que irá cargada De emociones Que nos dejará Suspensos Como estos Pero que también Hay guitarras Que traen Melodías Y cantos repentinos Allí lo tengo A uno de los grandes Baluartes De la provincia De Córdoba Para cualquier Categoría Pero ahora En los bastos Y en cimera Arnaldo Calderón Entre relincho Y azote La verdad Lo certifico Ahí está El de sombrero Chico Pero el coraje Grandote Me enriedo Los camarotes Porque eso Me parece Soportando Los reveses De cantarte Tenía ganas Maestra Milón Entre Rianas Ordos Gautos Cordobeses Ahí estamos Con Arnaldo Calderón Para la otra vuelta El Pampita Sarich Erasmo Sánchez Y Facundo Codó Pero me voy Con la de Arnaldo Calderón Mientras Carlos Espinoza Espera En el palo Número 3 Lo tengo A este de Cintra De la provincia De Córdoba En el palo Del medio Si es del suelo Cordobés Voy a cantarle Al paisano Que llegó al suelo Entre Rianos Para jinetearlo Es Sin derecho Y sin rebelde Yo sé que tiene Garrón Sé que tiene Condiciones Y para hoy La platea Este gaucho Si pelea Porque es Calderón Atención Que está Autorizada La suelta Me voy Con la de Arnaldo Calderón Atención Que está Está el palo Número 2 Esperando Por Arnaldo Calderón Arrancó De Cintra Córdoba No se guardó Nada Salió a jugarse Buscó el centro Del campo Y allí lo tiene Trabajando Se va bastiando En cada tiro El reservado Pero Arnaldo Calderón Quiere ganar Y es tiempo De jineteada Bueno Pal bastos Como las clinas Como la grupa Azurera Cuando suelta Y campo afuera Me orgullece A la Argentina En las noches Diamantina Saben Pensando Me quedo Lo vio Galopeando El ruedo Su coraje Se revela Cuando este Se anda A la escuela Tierra El planeta De miedo Estoy en el palo Número 3 Carlos Espinosa El hombre de María Grande En la cachetona De la marca de Iglesia Decía el Pampa Sanich En la cruz De Guerra de Cugat Al 2 El charabote Saluso Para Erasmo Sánchez Y al palo Número 3 El patrón de Iglesia Para Facundo Codó Presente Palo Número 3 La cachetona De Iglesia Miren Que noche Y dibujo Una postal Muy bonita Miren Que esta nochecita Aparece Como un embrujo En mi lenguaje Le crujo Hermano Llevando Enanca Anguila Celeste Y blanca Veo El río De pasada Que duerme Su marejada Acariciando Las barrancas Confortable Ven a decir presente En la noche Diamantina Se va el de María Grande Se va el Gito Espinosa La agarro casi atrada Y ahora sí Busco el campo Y allí lo tenés El Gito Y quiere soportar arriba Y quiere ganarle De la cachetona Allí lo tenés Se viene al suelo Quiere campear No puede Lo levantamos En un aplauso Cuando dijo María Grande Fabián Se me emocionaba Porque de así Le llegaba Y hoy un abrazo Grande Que esta noche Se espace Con sentimiento Profundo Por eso es que En un segundo Va mi pensamiento Fiel Ahí tiene El gaucho Cartel De los montes Del segundo Recaemos Al palenque Número uno La cruz de guerra De la marca De Marcelo Cugá De Santa Lucía San Pedro Con Agustín Salrich El Pampita De los Pagos de Areco El Charabón De Saluso Con Erasmo Sánchez Palenque Número dos El Patrón De Iglesia Con Facundo Codo Palenque Número tres Pero el presente Es por acá El presente Es por acá Y los cinco jurados Observando Observando todo Y metiéndole cruces Dice que la planilla Parece un cementerio De tanta cruce Así que guarda Con el Charqui La palabra Charqui Cuenta mi abuelo Que el Charqui Es una carne Es una carne secada Al sol Y salada Y de esa forma Se conservaba Cuando no había Ladera Freezer No había nada de eso Por eso es que Con eso Se conservaba Señores Se va Se va El Pampita Sari Señores Ahí está Ahí está La yegua Pegó La cachedada Se fue al suelo Bueno Se lo pasó Por arriba También Canto Todita tu valentía Dice el hombre Que está buscando En el riende En el palique Número 12 Se llama Erasmo Sánchez En el charabón El hombre representa Los tragos cordobeses Cerrando el comentario El charqui El charqui se llevaba A los tientos Va a ser mediodía Por ahí Porque era una carne Secada al sol Como un jamón Y cuando algún redomón Escondía la cabeza Para corcoviar Y el hombre Se agarraba De la pero Para no caerse Porque en campos Abiertos y grandes Hay que defender Mucho el recao Alguno que estaba Mirando decía Le agarró hambre A este Anda buscando Los charquis Y de ahí Viene la palabra Charqui O charquear Para aquellos Que no sepan Que quiere decir Charquiándole Aclaro Que es el recurso Pobre De algunos paisanos Que se meten A jinetes Siendo Flojitos Pal vasto Y apenas El mancarrón Se agacha Y pega Dos saltos Pierden Toda su postura Quedan desacomodados Y se agarran De la pero Para evitar El porrazo Y a mí Y a mí me pasa lo mismo Yo quise anotarme Un tanto Creyendo Que domar versos No es cosa Que dé trabajo Y se va señores Salió Salió Del palenque Número dos Señores Se abrazó La mocha El caballo Tordillo Erasmo Sánchez El de Córdoba Lo va acompañando Lo va aplaudiendo El hombre Le agarró Lindo el compás Lleve negro Lleve bueno Era Sánchez Me decía El jinete Que salió Por eso Le canto yo En la noche De este día Fue tremenda La valía Siento Siento que aquí Le suma Por eso Aunque no se entuma El verso En esta ocasión El hombre Que al charabón Le hacía perder La pluma Yo vi al peón Su silueta Saliendo lejos De casa Echando solo Tenaza Algo De hierba Y la galleta Y si es que usted Me interpreta El char Que no comía mal Es comida Del mensual Que iba En los vientos Atados A veces Por el montado Incluso Pasado De sal Saludamos a la gente De crédito Argentino Comprá todo Con crédito Argentino Y date el gusto El club Atlético Huracán Te ofrece De los mejores Choripones Del festival Allí en el sur Del campo Nos corremos Hasta el palenque Número 3 Está el patrón De iglesia Para Facundo Codo De la provincia De Buenos Aires Saludamos Hablando de provincia De Buenos Aires A la gente De Bragado Ariel Del Bragado Regional Bienvenido Los saludé Por ahí A Ángel González Con su estampa Y su sombrero Grande hermano Señores Por ahí me voy Al palenque Número 3 El patrón De iglesia Facundo Codo Y esa es la propuesta Como loro No he nacido Como loro No he nacido Nunca me gustó Imitar Yo siempre Prefiero Encillar Aunque pobre Con lo mío En mis hoguitas Confío Sé que es también Maceteada A agrandarse En la palada Con las cosas prestadas Es como Llamar un freno Que se ha cortado La barbada Y se me cortó La barbada A mí Y por ahí Andan los payadores Con la copla De esta noche Lindas cosas Y se me cortó Y se me cortó Y se me cortó Este gateado Haré mis canciones Y si a diamante Y si a diamante se llegó Si hasta aquí lo acompañó La suerte como jinete Veterinario que promete Gran futuro con todos Se va del paro Se va del paro Atención Se va del paro Y ahí está campeón Pasa en un pingo De la marca de Cugat Un tostado Que salió Defendiendo Lomo Allá frente Y se va la vuelta Y se va la vuelta Y salió Esto es diamante Señores Reina de la jineteada Te acordás De la endopás Y tendrás De estos revolcones Dios se ve De locaciones Por más que el tiempo Se pase Yo voy a derramar Mis frases Corazón a corazón Y ahora en esta reunión Vimos algo extraordinario Si hasta los astros Enlizarios Iban montando En campeón Renatre Registro Nacional De Trabajadores Y Rurales Y Empleadores Renatre Está presente En este festival Gracias compañero Ahí está Qué bárbaros Los muchachos Qué jinetes Que están Nos vamos Al palenque Número 2 Con el hombre De Arroyo Leye ¿Cómo le va Don Tito Saluso? ¿Cómo le va A la gente De Las Barillas? Este es el No te vas A confundir Este es el caballo Que diera el campeonato El año pasado Señores A ese hombre Que está ahí Al último campeón De esta fiesta Hoy lo topa Nada más Y nada menos Que el de Arroyo Leye Es el hermano El hermano de Ramón El otro campeón Sí señor Por eso Te cantan Los payadores Como usted Señor Otro de los campeones Que conoce Que levantó Que levantó Los pingos De Lizardo De Lizardo De Lizardo De Lizardo De Lizardo Cuando entraban Y desde aquí En las escuelas En las escuelas Y en el rebeque Bueno, bueno, bueno Y no pudo confundirse Su padre nació en aliviar Cerca de nuestras riberas Y él De esta manera Yo le quisiera cantar En lo alto Lo vi a colgar Es hermano de Ramón Con su astucia De campeón Hoy que ha montado En diamante No se confunde Al instante Sabe bien Que no es champón Saludamos a los amigos De Agromoya Ya más de 35 años Al servicio del productor Le ofrecemos alimentos Balanceados para bovinos Porcinos Aceptamos todas las tarjetas De crédito Importantes de cuentos En su compra al contado Nos encontramos En el acceso Al Parque Nacional Predelta Y Falucho Camino al festival Gino Cómo nos vamos a recordar Ya que estamos Aquella voz Que decía Una barbaridad Al abuelo Gracias Gino Una barbaridad Señores Qué lindo recuerdo Nos vamos al palenque Número 3 Cuando en el palenque Número 1 Tengo otro hombre Que está por enorquetarse Pero me quedo en el 3 Porque el capataz de campo Ya está listo Para la monta del hombre Que baja de la zona De Feliciano Allá en el norte Entre Riano Lindos pagos Che De muchos terneros Y vacas gorda Y vacas gorda En aquellos lugares Vamos entonces Al palenque número Al palenque número 3 Compañero Iván Compañero Juan Carlos Ahí lo tengo Al quinete Al caraz Del pago De Feliciano Para que ustedes Le canten Lázaro Blanco Cartero Cartero Lázaro Blanco Todavía retoma Tu teranco Del alzuelo Feliciano Tan solo cantar Te quiero Sin dar Un paso Pa' atrás Ganaste La inmensidad Cuando En el amplio De la huella Y ofina La vida Una centella Cuando te ibas Pa' la paz Señores Que lindos recuerdos Compañeros Falladores Me voy con Alcaraz El de Feliciano Que echó manos Al Revenque Que está listo Que dijo Que suelte Que apatá Cuando ya la campana Cuando ya la campana De Luciano Y de Tomás Dicen que suelte Que suelte Que suelte Al palo Número 3 Nos vendimos Nos quedamos firmes En el palo 3 Enganchó Enganchó Y salió Salió Encontró Los corcobos Un cola entera Ahí lo encontró Se topa Para arriba Vuelve El pico Pero ganó El caballo Saber Como quien vaya Caré Pero dobla Anteriormente Así le cuenta La gente Y así es Que le explica A usted Pa' teraz Me le pelaré Igual que ratón Podrido Pero según Lo que he oído Hermano Canto al paisano Y llego Hasta Feliciano Para escuchar Su chasquido Ahí estamos Ahí estamos Por el palo Número 1 La rabicana De la marca De Cugat Napoleo Paz Al palo Número 2 Está la tijera De los hermanos Al uso Para Mariano González Y al palo Número 3 La hormiga De la marca De la marca De Mendizábal Para Daniel López El hombre De Cacharí Sí señores Pasto y Encimera Llegará Rodrigo Berta Santiago Cisterna Y Matías Conte En los que Vendrán a los relatos De Marcelo Pellejero Pero me voy Me voy con la radicana Arranco Esta declina Y cola Le salió arriba Camperió el hombre Buscó el campo De jineteada Un poco entretenida Pero ahora sí Echó a buscarle El botón De los corcobos Cuando va esperando El tiempo De jineteada Se viene al suelo A ver si no pasa nada Le llegan Los ángeles De la guarda Y el jinete Está de pie Bueno Pedro Lo bueno Nunca es barato Eso ya quedó Aclarado Por Lo que Observado Y así Lo observaba El tato Y el chano Con sus relatos Quería ponerlo De pie Y yo Que lo aplauderé En esta junta Que viene Pa' que a Padrines Jiménez Junto a Pedrín Zahuité Me voy al palo Número dos Ahí lo tengo A Mariano González El hombre de San Miguel del Monte En la tijera De los hermanos Aluso La hormiga De Mendizábal Está para Daniel López Vendrá al uno La soplona de Láger Para Rodrigo Berta De San Justo Al palo número dos El infierno De los hermanos Aluso Para Santiago de Cisterna Y al palo Número tres Segará la araña De Mendizábal Para Matías Conde Si señores Así es como sigue Bastos y Encimera Primera luna Primera noche El Festival de Diamante Así como el recuerdo Imborrable Que anda De aquel duende Que decía Miguel del Paisano Oliva Andará el recuerdo De don Gustavo Cordán Que está su nombre Plasmado En el palo número uno Este escenario De don Rafael Bueno Que lleva su nombre Y hace muy pocos días Que se fue a visitar Estrellas La voz De los del Gualeyán Mancita Rodríguez Echopi a tierra Al instante Un hombre Y mostró Sus gotes Y lo apretó En el cogote Para evitar Que se levante Son las cosas De Diamante Me voy con Mariano González Corrió el atrador Y apuntó Buscó del palo Del medio Allí lo tenés trabajando A Mariano González Se dirigió Al escenario mayor Quiere la recompensa De un aplauso De las noches De Diamante Le volvió el basto Le quitó el enriente A ver, a ver, a ver Si no ha pasado nada Está golpeado Pero está de pie Él lo acomoda Con un aplauso Se quedó todo en suspenso Por esa barava pelea Pero aunque venía fea Pues tiene un coraje inmenso Por eso un verso de trenzo En el momento oportuno Sin duda Que le reúno Y otro aplauso Fuerte vale Para el amigo González Que se quedó De los unos Ahí estamos Palo número 3 Se llama Daniel López El hombre de Cacharí Se juega La hormiga De la marca De Metisaban El Rodrigo Berta Está en el 1 Santiago Cisterna Por el 2 Y Matías Conte Al palo número 3 Los que seguirán El ruedo Cuando nombran Ese suelo De Buenos Aires Paisano A ver si un verso De grano En la noche Con anhelo Mi recuerdo Prende vuelo Y se enciende La poesía Y con esta Lira mía La que hoy abracé Hasta aquí Cuando nombran Cacharí También A Santa María Me voy del palo Número 3 Atención Ahí está Se va Se va Daniel López Atención señores Se va la emoción Del palo Número 3 Otro de los hombres Aguerridos Que viene A visitar La noche Diamantina El del pago De Cacharí Se llama Daniel López Sí Buscó la costa De la Alambrada Allá frente De la tribuna Le pega La media vuelta Se asica Vuelve al vasco Quiere soportar Arriba La gana Daniel López Y es tiempo De guineciada Quisiera llegarme allí Tal vez Como no podía ser de otra manera Cuadragésima octava edición Del Festival de Genetividad y Folclore Nacional Por supuesto Estamos con La palabra Del intendente De la ciudad de Diamante El profesor Lénico Aranda Y el director De cultura Y turismo Marcelo Madoni Bienvenidos A su casa Muchas gracias Y la verdad Que sorprendido Recién lo hablamos Aquí fuera de cámara Por la gran cantidad De gente Que nos está acompañando Y también sorprendido Y también sorprendido Por la gran cantidad De pilcheros De puesteros Artesanos Y la verdad Que para nosotros En un año Que ha sido muy difícil Para la República Argentina Y también para la provincia De Entre Ríos Tener la gran cantidad De acompañamiento De distintos lugares De la República Argentina Es un gusto Una satisfacción Y también una responsabilidad Por nosotros Hablábamos con Marcelo Que Toda la vida Es un aprendizaje Pero también Uno tiene responsabilidades De gobierno Estamos bregando Para que todo salga bien Y nosotros Hasta ahora Muy conformes Con la primer luna Y también decirlo Que como digo Siempre trata a Dios Nos ha acompañado Y esperemos que nos siga acompañando Marcelo Considerando también Todo el movimiento Que esto genera En Diamante Y en la zona Ya sea en lo turístico En lo gastronómico En lo hotelero Gente que se viene Y disfruta del balneario también Sí, bueno Buenas noches Sí, hace ya un tiempo Lo notábamos En los llamados telefónicos La gente que De distintos lugares del país Estaba pidiendo Datos para Para alojarse Y ya hace bastante tiempo Porque en Diamante Se agotó La disponibilidad Y después Bueno Se empieza a ampliar Porque hay gente Que ofrece sus casas O amistad O gente que viene Por amistad O familia O de alguna manera Se la arreglan O tenemos El camping municipal El balneario Que No tenemos La certeza De cuánta gente hay Pero ya hay mucha gente En el balneario Que es una opción También que tiene El turista Y se beneficia No solo de Diamante Porque es una salida laboral Para los pilcheros Para la gente Que tiene las cantinas Una salida laboral Para los artesanos Y para la región Porque la economía Empieza a girar En torno al festival En toda la región Tanto en alojamiento Como sobre todo En la gastronomía Teniendo en cuenta Que tenemos La micro región En el Paraná Y sus aldeas Que a la gente También le gusta ir Y recorrer Durante el día Que viene la noche El festival Durante el día Recorre la zona Así que Es importante Que una fiesta de esta Pueda tener esa repercusión Habló del balneario Y este año También el balneario Va a haber actividad El próximo domingo Que es también Una de las novedades Dentro de esta edición Sí Bueno Por primera vez Se va a hacer Una prueba de riendas Se hace una clasificación En el balneario El próximo domingo 6 A partir de las 8 de la mañana Se pueden inscribir Los que quieran participar Es para Sin límite de edad Caballos manso Y Se sacan 24 ganadores O clasificados Finalistas Que van a competir A la noche Aquí en el campo Martín Fierro Con la prueba de tambores Qué linda manera De recibir el año nuevo Con una fiesta Como la Que nos tiene acostumbrado Diamante Esta fiesta Que reúne a la familia Que viene gente De todo el país Me imagino La infraestructura De diamantes Que está preparada Para esto Que tiene un balneario Acorde Unos lugares Maravillosos Para recorrer ¿Cómo te encuentra Hoy el 2019 Elénico? Nosotros con mucho desafío Desde la municipalidad Y creo que desafío Para todos los entrerrianos Pero nosotros estamos convencidos Que la única forma De poder Resurgir Y de poder levantar cabezas Así es como lo hicieron Nuestros abuelos Nuestros pasados Nuestros gringos Nuestros alemanes Es trabajar Argentina pasó Por más de una década Viviendo de ayuda Y de planes Donde se perdió La cultura El trabajo Se perdió La docencia Se perdió La educación El respeto Se perdió El saludo Uno habla como docente Ya viejo Con canas Que uno es Y bueno Tenemos otra vez Los argentinos El desafío De volver a saludarnos Por ejemplo Y de volver A levantarse temprano Para ir a trabajar Es decir Aquí no hay ningún Salvador No hay un impotente Que pueda gobernar Y que tenga la solución La solución Es lo básico Es volver a trabajar Dignificar la familia Y a estar en la familia Y que los hijos vean Que el padre se preocupa Por el trabajo Y por traer la comida Son momentos muy difíciles Que vive la República Argentina No tocó a nosotros Estar en el gobierno Como le hubiese tocado A cualquiera Porque esto no escapaba A la realidad Hay que decirlo Porque si no Uno va a pasar en la vida Sometido O no diciendo las cosas Yo no tengo problemas En decir las cosas Porque gracias a Dios No le debo a nadie He sido votado Por el voto popular Como así me puedo ir En cualquier momento También gracias a la gente Que puede dejar de votar Pero realmente Hay localidades Que han sobrevivido A esta crisis Vamos a hablar De algunas provincias Algunas ciudades De Mendoza Ni que hablar De la provincia De San Luis Digo en su conjunto Hay localidades cerca Aquí en la provincia De Entre Ríos Que se destacan Por el trabajo Así que hay que trabajar Es muy sencillo La receta Muchos dicen Que no hay trabajo Pero varios Nos quieren salir A buscar a trabajar Y el desafío Es grande Esta fiesta Como lo decía Marcelo Es volver a invertir Nosotros estamos invirtiendo El número es artístico En la caballada Que es la mejor De la República Argentina Yo no tengo dudas Y se lo ha dicho Al Intendente De Jesús María Que hemos compartido reuniones Gracias al trabajo En conjunto Hoy está Diamante Después va a estar Jesús María Como era muchos años antes No sé quién fue El iluminado Que juntaba la fecha Y la gente que viene A Diamante Que viene a trabajar Va a ir a Jesús María A trabajar De eso se trata De una vez por todas Los argentinos Saber interpretar Qué le significaba La palabra de algo Y ponernos a trabajar En serio No cuidando cada uno Su quintita En la época de elecciones Cada uno sí Defenderá lo suyo Pero me parece Que nos debemos Realmente Salvar esa grieta Que se habla mucho Y ver El porvenir De nuestros hijos Y de nuestros nietos Eso es lo que hay El gran desafío Que me parece Que tenemos nosotros Los argentinos Hablando de desafíos Marcelo Como dice el Intendente Y de sanar Y de volver A las raíces De la fuente Me imagino En esta nueva etapa Aquel semillero diamantino De grandes músicos Cantores ¿Por qué no bailarines Y poetas? Habría que Volver a Descubrir A revolver la tierra ¿No? Totalmente Primero Bueno El desafío Que hablaba recién Lénico Para mí Este es uno De los desafíos Porque Yo hace 8 meses Que estoy en la gestión Gracias a la convocatoria De Lénico Y Estoy muy contento Le he puesto Muchas ganas Mucho trabajo Y porque es una responsabilidad Muy grande El festival Es un festival Que tiene mucha historia Mucha trayectoria Este Y uno pasa Momentáneamente Por la gestión Y por la historia Del festival Entonces No podemos Este Tenemos que ponerle Toda la atención Así que Bueno Quería destacar esto Y después Este Bueno Hoy vimos En el escenario Por ejemplo La banda municipal De niños Este Que hay niños Adolescentes Que están encontrando En la banda Por ejemplo Un lugar Para desarrollar Su capacidad Pero además Que ese momento De ocio Que puede llegar A tener Hacer algo productivo Como es estudiar Un instrumento Lo mismo va a pasar Ahora con el taller De folclore En Moveré Que es municipal Empezaron Y van a estar En el escenario Creo que El festival Tiene Nosotros Como responsables Por ahí Del festival Que tengan En escenario Estos chicos Esta gente joven Para que Nazcan Nuevas Nuevos artistas Porque los artistas Se terminan Si hoy vas a buscar Artistas de folclore Convocatorios Que tengan convocatorios Y no hay muchos Hay cuatro o cinco O seis Y no Y no se renueva En el otro día Me decían Pero es un festival nacional Claro Justamente Porque es un festival nacional Aprovechémoslo Para difundir nuestras cosas Y se dio Se notó en la cartelera Porque la cartelera Tiene mucha música Anterriana Esto fue una decisión Política también Y sé Por las experiencias Que he tenido Hablando con los distintos medios Que ha caído muy bien Y que quizás Otros festivales De la provincia De Entre Ríos Estén mirando Diamante Y ojalá Seamos nosotros El que marca tendencia No es que digamos Lea los otros festivales Y mire Nosotros tenemos Cosas importantes Nuestra cultura Es muy rica Aprovechemos nuestra pantalla Aprovechemos nuestro festival Para promoverlo Así que creo Que bueno Concido con vos Wilton Tenemos que trabajar mucho En formar semilleros Que nos está faltando En Diamante Tenemos algunos Algunos proyectos Para el año que viene Veremos Si los podemos desarrollar Bueno Desde Entre Dos Ríos Los estaremos acompañando Por supuesto Como siempre Porque es muy valioso Para un pueblo Saber del suelo Que está pisando Es muy valioso Un deseo Para este 2019 Leñico El deseo es Poder tener Un país Armónico Un país Predecible No pasemos Lo que siempre pasamos El sud argentino A partir del séptimo Octavo año Que volver a empezar Uno ya tiene Varias canas Y varios años Y es lamentable Que cada 8, 9, 10 años Tengamos que volver A empezar otra vez A los argentinos Que somos responsables Nosotros mismos Los argentinos Que sea realmente De crecimiento De mirarnos De mirarnos Y saber Consensuar Para buscar El país Que realmente Todos los merecemos Nosotros día En un acto Decía Nosotros los entrerrianos Tenemos que ser Partícipes Y participar Para cambiar La entrerrío Que todos nos merecemos Nosotros de Diamante Estamos convencidos Eso sí Que los valores Que hay en Diamante Y en la región Son importantísimos Como lo decías vos Como lo decían Marcelo Hay que saberlo buscar Y hay que saberle Darle lugar Hay que saberle Darle lugar De eso se trata No siempre lo que viene De afuera es mejor Nosotros tenemos valores Realmente más importantes Que la gente de afuera Está en nosotros Llegar esos consensos Para poder demostrarlo Fuera del escenario También Creo que Hoy saliendo A través de la pantalla T5 Del 11 También a partir de las 22 Le damos la bienvenida A Canal 11 Que está transmitiendo También para toda la provincia Le mostramos A todo el litoral Creo que esa mítica Que tiene El Festival de Diamante Quizás el islero Que viene Que deja la canoa En el puerto La gente De un capataz de campo Que está juntando Ese dinerito Todo el año Para venir A asistir Al festival La gente también De la ciudad Que viene y disfruta Tanto de la Gineteado Como decía Lenico Una de las mejores del país Sin lugar a dudas Así es Bueno Uno nos sorprende Todo el tiempo ¿No? Esa idiosincrasia nuestra Esa costumbre tan linda Que tenemos Los diamantinos De recibir Nuestro festival Y como vio en Decibo La gente De gente de campo La gente del islero Que se prepara Para venir a esta fiesta Y es nuestra responsabilidad Hacerle una fiesta Linda Para que disfrute Con su familia Porque demasiados penas Pasamos ¿No? Durante todo el año Me parece que Acá lo que tenemos que penar Somos nosotros Que lo organizamos La gente tiene que disfrutar Penar en el sentido De que bueno Que el tiempo Que la lluvia Que el frío Que el calor Que el campo Que el... Bueno Uno está en eso Lo disfrutamos Pero sobre todo Lo tiene que disfrutar La gente Que para eso trabajamos Bueno Volvemos a repetirles Que venga por diamante Diamante está espléndida Divina Mejor que nunca Y seguro que este año Este festival Va a batir un nuevo récord Muchas gracias Señor Intendente Marcelo Lénico Seguimos En el 48º Festival De Ginetía y Folclore Aquí en la ciudad de Diamante De Ginetía y Folclore De Ginetía Gracias.